Aquí está una cifra escalofriante, como dice nuestra colega Catalina. A ver, en cinco estados, la mayor parte de los policías asesinados, ¿cuánto gana? ¿Cuánto obtiene de pensión su familia? ¿Qué privilegios los niños, si es que quedan huérfanos? Y todo lo que compete a su situación económica, derecho a casa, o algunos otros privilegios por ser policías, hombres de la vigilancia al pueblo. Bueno, la mitad de policías asesinados en cinco estados, uno de los dos asesinados en contra de policías municipales y estatales que se cometieron entre el primero de enero y el 28 de julio de este año, se registró en Guanajuato, Guerrero, Puebla, Veracruz y el Estado de México. De acuerdo con estas cuentas, Causa Común es el organismo no gubernamental que lo realiza. Durante este periodo, 210 personas, mujeres y hombres, que laboraban en corporaciones de seguridad pública de 25 entidades del país, murieron en enfrentamientos, emboscadas o motines. La mayoría de los asesinatos de policías caídos en cumplimiento de su deber se cometieron en entidades con presencia de carteles y organizaciones criminales. Los datos de esta organización refieren que los asesinatos en ejecución de 110 municipios del país son solamente de mayo, junio y julio. Guanajuato es la entidad más peligrosa para la poli, ya que durante este periodo se cometieron 34 asesinatos en su territorio. Le siguen Veracruz con 22, Guerrero con la misma cifra, 22, Puebla, 20, Estado de México, 18. Y en otras entidades, la Ciudad de México, 13. Chihuahua y San Luis Potosí, 10 cada uno. Ocho en Oaxaca. Entre los crímenes se encuentra la emboscada el 18 de abril contra un elemento del municipio de Cihuatanejo por un comando armado. La ejecución fue filmada por los atacantes quienes la subieron a redes sociales para retar a las autoridades sobre los operativos que realizan en la zona. Seis más fueron acribillados en Salamanca, Guanajuato, por armas de alto poder el primero de junio en esa entidad, Salamanca, Guanajuato. Y ahí entrarán los derechos humanos, porque cuando detienen algún delincuente ven que no lo torturen, que lo traten bien en la cárcel, que tenga un juicio justo, todas las condiciones. Pero con estos hombres, con los de la policía, que muchas veces ni tienen tiempo de ver quién les disparó, como ha sucedido en Guanajuato, que han sido emboscados. Creo que ni su propia corporación, la que se limita solamente a compadecer el hecho, manifestándolo así a la familia, o un acto de honor. Sí, por ejemplo, han acusado que disparen desde el helicóptero contra estas bandas, porque pueden herir a la gente inocente. Es la guerra, es la guerra y la están ganando. Esa es la cosa. No se ve como eso. Estamos muy mal y van a seguir matando policías y sin ninguna consecuencia. Pero lo más grave es que la están ganando con la ayuda de diferentes instancias gubernamentales. Derechos Humanos se ha convertido en su defensor de esas causas que a vista de todos son injustos tratados los militares, los policías, los marinos. Y se les paga hasta indemnización a la familia de los delincuentes. Dime tú, ¿en qué cabeza cabe esto? Aquí lo triste es que mandamos a los policías, por lo menos los municipales, los que sí están de nuestro lado, con un armamento que está en una desventaja tan grande con el que tiene la delincuencia, que es como si los mandaras con los brazos amarrados, con las manos amarradas. Si hay tres o cuatro en un pueblo, llegan camionetas con cuarenta delincuentes armados hasta los dientes, ni resistencia pueden oponer. Qué bueno que me lo explican, ahora lo entiendo. El huevo de la serpiente. Tres municipales mal armados, combatiendo contra criminales, bien comidos, armados, con garantías patrimoniales. Es decir, el narcotraficante tiene su guardadito, ya le construyó su casa a la mamá, a la esposa, y a los hijos les dejó un paquete de dólares para que gasten. Y el policía, así con las manos cruzadas, esperando que le den una casa, si acaso un homenaje, y sus hijos a la buena de Dios. Lo único que vamos a hacer es que cuando se muera el ministerial, el municipal, perdón, el policía y los hijos que les están, ¿qué van a creer que quieren ser cuando sean grandes? ¿Policías? No. ¿De los buenos? No. Si no garantizamos educación a esa generación de hijos que se están quedando huérfanos, estamos generando una camada de criminales en potencia.